Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. La pregunta que me hace una persona es la siguiente. Me veo impulsada a estar con un hombre que yo sé que no me hace bien, pero no sé qué cosa me lleva ese hombre. El amor que tengo por él, al final, me hace sufrir más, porque este hombre no puede hacer las cosas de una mejor manera. ¿Cuál es la explicación, Rodrigo? ¿Cuál es la fuerza que me lleva? Las personas, cuando no entendemos la fuerza que nos lleva al lado de una persona que nos hace daño y con la cual podemos solo sostener una relación tóxica y no es culpa de nadie, si las personas no han evolucionado y están en un nivel muy elemental y lo único que saben es hacerse daño, no se trata de culpas, se trata de que las personas no han evolucionado. No hay personas malas, hay personas que quizás no han hecho el trabajo interno todavía adecuado y están intentando aprender, porque en definitiva la vida es un aprendizaje, es una escuela. Entonces solemos decir que ese impulso es el amor y solemos llenarnos la mente de ideas como ese impulso que me lleva a esa persona ocurre porque está escrito en el libro del destino, porque somos almas gemelas, porque somos llamas gemelas, porque somos flamas, porque esta es la persona especial, porque es mi sagrado masculino y el impulso que te lleva hacia esa persona es el amor no consciente, el amor elevado es el amor consciente, yo conscientemente decido estar con esta persona, yo evolucioné, esta persona evolucionó y podemos sostener una relación consciente saludable, vamos a tener nuestros problemas, pero yo veo a esta persona como es, yo no la idealizo. En muchos casos, la parte del amor consciente es, yo conscientemente veo que tú no me puedes hacer feliz, entonces me alejo de ti, no amo la destrucción que tú me causas o la relación tóxica. En cambio cuando sentimos cosas y nos vemos impulsados, ese impulso viene de lo profundo de la mente, de lo que está por debajo de la conciencia, entonces tomamos desde ahí, tomamos decisiones o tomamos energías o amamos desde ahí de una manera absolutamente irracional, entonces corremos a nuestra propia autodestrucción y decimos esto es amor, sí, eso es amor no consciente, no es un amor que vibra elevado, para que un amor vibre elevado uno tiene que ser consciente, tiene que conocerse a uno mismo, tiene que ser consciente de la persona con la que está, idealizarla, ver cómo es, ver la luz, la oscuridad, entender que si uno ama a alguien y decide estar con esa persona es una decisión consciente, si tú conscientemente observas, estás despierto, ves que la persona te causa dolor, tú le das una o dos oportunidades, la persona no cambia, entonces tú te das cuenta que ese amor consciente se transforma en algo autodestructivo y empiezas un proceso para soltarlo, para dejarlo ir, ahora, las personas desde lo irracional suelen tomar decisiones trascendentes en la vida, como con quién comenzar una pareja, con quién comenzar una familia, en vez de conscientemente observar a la persona, es el impulso, y la persona dice no puedo aguantar el impulso, es la fuerza del amor, no, es la fuerza de la irracionalidad, de la falta de autoconocimiento, entonces la fuerza en muchos casos de tus carencias, hay personas que aman de una manera muy carente, entonces eligen a alguien y se someten completamente a esa persona y se someten a una relación tóxica y viven muy mal y dicen esto es amor, es el impulso del amor, somos almas gemelas, y lo que está pasando es que la persona experimenta un amor no consciente, que vibra muy bajo, que es muy tóxico, como dije antes, las decisiones que tomamos suelen ser muy emocionales, tomamos una decisión por lo que sentimos, no porque vemos, vuelvo a repetir la palabra, conscientemente la situación, como es si decimos esto no me va a ser bien, por lo tanto esto no lo elijo para mi vida, si vos sos consciente solo vas a elegir situaciones adecuadas en esa frecuencia vibratoria, no basta en comenzar una relación con una persona tóxica, irracional, una persona tóxica, irracional, que hace daño podría cambiar, sí podría cambiar, pero acá yo estoy hablando de otra cosa, de los impulsos que nosotros sentimos, que decimos esto es amor, pero qué tipo de amor es, un amor completamente irracional, un amor ciego, no un amor despierto, es un amor que vibra bajo, tú sientes un amor de este tipo, entonces conectas con una persona que vibra en el mismo nivel, y podrían ser los dos felices si no son tóxicos, sí, podrían ser los dos felices toda la vida, y sin embargo el amor ese no es un amor consciente, es un amor que tiene mucha cosa irracional, emocional, que tiene que ver con tus programaciones internas, con tus impulsos, con tus tendencias, pero una cosa es amar de manera consciente, y otra cosa es desde lo irracional, desde el inconsciente, desde las programaciones, las carencias, que si son buenas, bueno, te pueden favorecer, pero si hay mucha carencia, mucha carencia, mucha herida interior, mucha herida emocional, probablemente hay personas que están vibrando en ese nivel, y te vas a ver impulsada o impulsado hacia esas personas, y te vas a herir, y te vas a herir, y vas a seguir eligiendo esa relación. Ahora, por supuesto que cada relación de amor atraviesa a Cris, y uno debe luchar, uno debe luchar, ¿no? De luchar me refiero a intentar que las cosas salgan adelante, que funcione la relación, que sea una relación hermosa, sabia, y que si tú tienes carencias, bueno, te ilumines, eleves la frecuencia vibratoria para poder sostener una relación mejor, y puede salir muy bien, pero también podría no salir muy bien porque quizá no lo puedes hacer en este momento de tu vida, y solo amas de manera impulsiva, amas porque sí, porque así lo sientes. Y así le pasa a gran parte de las personas que están buscando la ayuda, ¿no? Que les cuesta entender que quizá lo que deberían buscar en el momento presente es un trabajo de sanación, de limpieza, de armonización, y no un trabajo de retorno de pareja. Pero el impulso es tan fuerte, la irracionalidad es tan poderosa en las personas, que corren a lo tóxico, a lo autodestructivo, y dicen, no entiendo por qué, porque eso se va a entender cuando la persona haga un trabajo interior. Haga una limpieza interna, eleve un poquito la vibración, mire hacia adentro de sí misma, entienda que muchas de las decisiones a las cuales le llama amor, tienen muy poco que ver con un amor elevado, o un amor consciente, como les digo yo, o un amor que vibra lindo. A ver, con esto no estoy diciendo que no haya que luchar, lo vuelvo a repetir por segunda vez porque suelen ser muchas veces muy malentendidos mis videos. Te puede ir muy bien si tú haces un trabajo de autoconocimiento para aumentar, digamos, el poder del autoconocimiento sobre ti, sobre lo que sientes, sobre cómo debería ser la relación, y si la otra persona te acompaña te puede ir muy bien. Pero hay que entender que si uno simplemente elige a alguien desde las carencias de uno mismo, de manera irracional e impulsiva, y tú no te das cuenta que esa persona te está destruyendo, esa relación no va a ir para ningún lado, no va a ir para ningún lado. Y ese impulso que tú le dices a amor, es un amor que vibra muy bajo, con muchas carencias. Entonces hay que intentar aprender de todas esas circunstancias, para poder elevarse, para poder dar con un amor, primero dar con el amor dentro de uno y después dar con un amor adecuado, que tenga otra vibración, que tenga otro rango vibratorio. No sé, no quiero hacerlo muy difícil todo esto, pero esto es parte de la experiencia mía. Entonces el ritual de magia o los rituales de magia de amor deben estar acompañados por este tipo de trabajo interior que explico yo. Porque si solo es un impulso que tú le dices a amor, y tu ego lo embellece diciendo somos almas gemelas, somos plamas, es mi sagrado masculino, etcétera, etcétera. Y resulta que simplemente que tú no tienes relación y no puedes visualizar la relación de la manera adecuada y falta trabajo en la conciencia. De poco va a servir la magia. De poco va a servir cualquier ritual que tú hagas si no trabaja el autoconocimiento. Si uno trabaja el autoconocimiento, se embellece, vibra más alto, da con parejas adecuadas. Por supuesto que cada uno tiene la pareja adecuada porque de esa pareja uno aprende, uno aprende de una relación tóxica también, ¿no? De una relación que no aporta mucho amor, amor de calidad. Ahora, siguiente punto, veo mucha gente que se conforma con relaciones que son pobres. Simplemente con que él vuelva o ella vuelva a tu vida, ya está. En vez de intentar elevar la frecuencia de la vibración. Y esto tiene que ver con no conformarse con cualquier cosa. Con cualquier cosa que no te haga feliz, que no vibre alto, que no vibre donde tú quisieras vivir una relación. Cada uno que asimile esto que yo digo, dentro de las posibilidades de cada uno. A mí me costó mucho entender todo esto que explico yo, ¿eh? No es que lo aprendí o lo entendí de la noche a la mañana. Entonces yo les sugiero que lo piensen, que lo analicen. Entonces ahí van a tomar decisiones más sabias. Siempre, para mí es siempre, o difícilmente haya excepciones, que cuando la persona busca el camino de la magia, tiene que hacer un camino hacia su interior de autoconocimiento para elevar la frecuencia, para entender quién es uno, hacia dónde va, qué cosas está eligiendo en la vida de uno, por qué uno elige lo que elige. Son las carencias las que me hacen elegir a determinadas personas que solo pueden sostener una relación tóxica. El amor, ¿qué es para mí? ¿Es el amor consciente o el amor impulsivo? El amor ese irracional. Con el que mucha gente es feliz con el amor irracional, porque están en una frecuencia baja, con otra persona en la misma frecuencia, la relación no es tóxica y medianamente llevan una vida agradable. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que pueden hacer más o que van a empezar a vibrar en otro nivel y que se pueden elevar. Y quizás los dos se elevan y evolucionan, por eso digo que hay que tener fe y hay que hacer el trabajo correcto en uno mismo para darse cuenta de todas estas cosas. Bueno, simplemente esto era lo que quería transmitir. ¡Gracias!